¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! ¡Ir a la escuela solo! ¡Despierten niños o llegarán tarde a la escuela! ¡Escuela! ¿Quién estará listo primero? ¡Ya segura! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Hemos terminado! ¡Ah! ¡Eso fue rápido! ¡Mami nos llevará a la escuela! ¡Oh! ¡Mami! ¡No tienes que hacerlo! ¡Ya somos grandes! ¡Podemos ir solos! ¡Pero podría ser peligroso! ¡No te preocupes! ¡Tendremos cuidado! ¡Los seguiré en secreto! ¡Estarán bien! ¡Crucemos la calle! ¡Ok! ¡Peligro! ¡Aguá! ¡Ew! ¡Eso estuvo muy cerca! Cuando cruzan la calle, usan el cruce peatonal. Rojo significa para, y verde significa sigue. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Gracias, señora! ¡Es verde! ¡Ya podemos ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Creo que este camino es más rápido. ¡Vamos por aquí! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No vaya por ahí! ¡Está tan lleno de baches! ¡Espera! ¿Dónde estamos? ¿Estamos perdidos? ¡Niños! ¡No se salgan de la calle principal! ¡Es peligroso! ¿Ah? Por ejemplo... ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuántos bichos! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! 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 Entendido. ¡Gracias, señora! ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo esta persona? ¡Estás siguiendo sospechosamente a los niños! ¡Vámonos! ¡Ja ja! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí! ¡Démonos frijan! ¡Hola, niños! ¿Hay un supermercado cerca? ¡Hay uno cerca de nuestra escuela! ¿Pueden mostrarme el camino? ¡Un extraño les está hablando! ¡Hallo ahí! ¿Quién eres? ¿Por qué estás pillando a los niños? ¿Te atreves a atacar a un policía? ¡Soy yo! ¡Hara! ¡Es Papillón! ¿Papillón? ¡Estoy protegiendo secretamente a los niños! ¡Oh, no! ¡Se subieron a ese auto! ¡Síganlos! ¡Ya casi llegamos! ¡Señor! ¡Es por allí! ¡Debe regresar! ¡No lo haré! ¡Porque los engañé! ¡Ah! ¡Es un hombre malo! ¡Ayuda! ¡Por allí! ¡Policía! ¡Detente ahora! ¿Qué? ¡Cómo lo supieron! ¡Es un hombre malo! ¡No me atreparán! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me atraparán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomaremos un desvío! ¡Eso fue tan fácil! ¡Cómo se me adelantaron! ¡Necesito correr! ¡Detente! ¡No puedes escapar! ¡No lo volveré a hacer! ¡Date prisa! ¡Vendrás con nosotros! ¡Hermano Mayor! ¡Estábamos tan asustados! ¡Ahora todo está bien! ¡Pero recuerden! ¡Nunca confíen en extraños! ¡Y nunca suban a sus autos! ¡Ja, ja! ¡Entendido! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, salir solos es muy peligroso. Pueden perderse en medio del tráfico. O resultar heridos por autos en movimiento. Los lugares desconocidos pueden ser peligrosos y personas extrañas pueden intentar hacerles daño. Por eso, para estar seguros, salgan siempre acompañados de un adulto. ¡Recuérdenlo, por favor! ¡Wow! ¡Todo va por primera vez al cine! ¡Ah! ¡Hora de ver una película! ¡Wow! ¿Qué debería haber? ¡Ah! ¡Súper perro! ¡Hey! ¡Ah! ¡Luchando contra el mal! ¡Protegiendo a la gente! ¡Soy el poderoso ¡Súper perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dodo, ya elegiste una película? ¡Oh! ¡Sheriff labrador! ¡Qué gusto verte por aquí! ¡Igualmente! ¡Quiero ver super perro! ¡Oh! ¿Quién es este niño tan simpático? Es mi sobrino, Dodo. ¡Hola, Dodo! Soy Dobby. Trabajo con tu tío. ¿Ah? ¡Wow! ¡Entonces tú eres el oficial Dobby! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me conoces! ¡Ja, ja, ja! ¡Es su primera vez aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido, tío! ¡Vamos a entrar! ¡Espera! Primero necesitamos hacer algo. ¡Uy! ¿Qué cosa? ¡Comprar los boletos, por supuesto! ¡Ay! ¡Hazlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Compré los boletos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Palomitas! ¡Ay! ¡Boletos, por favor! ¡Aquí tiene! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Adelante, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Despacio, Dodo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! Debes tener cuidado al caminar en el cine. ¡Está bien! ¡Entendido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Fila 6, asiento 7! ¡Tío! ¿Este es mi asiento? ¡Sí! ¡Es este! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Increíble super perro! ¡Shh! ¡Hablar alto molesta a los demás en el cine! ¡Ajá! Los ruidos altos molestan a los demás. ¡Ups! Lo siento. No haré tanto ruido. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Bajo super perro! ¡Ah! ¡Hey! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Necesito ir al baño! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡No puedo aguantar más! ¡Rápido! ¡Super Perro está a punto de pelear contra el villano! ¡Qué sala era! ¡Debe ser esta! ¡Hay tantas columnas! ¡No puedo ver nada! ¡Esta es la sala del cuello largo! ¡Ups! ¡Lo sentimos! ¡Debe ser esta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Super Perro! ¡Super Perro! ¡Es un tiburón! ¡Ayuda! ¡Groak! ¡Groak! ¡Esta es la sala acuática! ¡Lo siento! ¡Sale equivocada otra vez! ¡Groak! ¡Necesitamos revisar primero! ¡Es esta! ¡No me atraparás! ¡Detente ahí! ¡Groak! 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 ¡Ya volví! ¿Dónde está Dodo? ¡Estaba justo aquí! ¡Ya sé dónde está! ¡Dodo! ¿Dodo? ¿Por qué estás aquí? Porque me encanta Super Perro. Dodo, debes quedarte cerca de los adultos. Podrías perderte. ¡Y eso es peligroso! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Muy bien! ¡Y... ¡tarán! ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, cuando vayan al cine, por favor manténganse en silencio. Hacer ruidos fuertes o patear los asientos molestará a los demás. Manténganse cerca de los adultos y, por su seguridad, no corran. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡Cuidando al bebé alienígena! ¡Guau! ¡Qué hermoso cielo nocturno! ¿No hay estrellas fugaces esta noche? ¡Guau! ¡Hay una estrella fugaz! ¡Chicos, vengan a ver! ¡Ah! ¡Eso no se dirige a nosotros, ¿verdad? ¡Ah! ¡Corran! ¿Un huevo colorido? ¡Está moviéndose! ¡Auch! ¡Penco! ¡Guau! ¿Podría ser un bebé alienígena? ¡Debe serlo! ¡Es tan adorable! ¡Pero dónde están sus padres! ¡Mami! 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 ¡Ella piensa que tú eres su mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Espera! ¡No soy tu mami! ¡Mami! 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 ¡Tendremos que llevarla a la estación! ¡Está bien! ¡Twinkel! ¡Twinkel! ¡Vamos a darle un nombre al bebé! ¡Twinkel! ¡Llamémosla Twinkle! ¡Suena bien! Twinkle, hemos llegado. ¿Dónde está Twinkle? ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Se ha ido de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Twinkel! ¡Oh! ¡Twinkel! ¡Twinkel! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡No suavizo! ¡Oh! ¡Twinkel! ¡Oh! 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 ¿Cómo me convertí en un teléfono? ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Su estómago está rugiendo muy fuerte! ¡Debe tener hambre! ¿Volvimos a la normalidad? Así que cuando tiene hambre, sus poderes desaparecen. ¡No puedes comer eso! ¡Mis libros! ¡Mi escritorio! ¡Mi casillero! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! ¡Quinca! ¡No está llena todavía! ¡Cielos! ¡Comen mucho! ¡Quinca! ¡Más! ¡Finalmente está llena! ¡Twinkle es tan adorable! ¡Apesta! ¡Qué olor! ¡Hizo Popó! ¡Rápido! ¡Cambiemos su pañal! ¡Cariño! ¡Es hora del baño! ¡El agua está perfecta! ¡Twin! 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 ¡La bañera está volando! ¡Dobby! ¡Ayúdanos! ¡Voy! ¡Oh, no! ¡No puedo aguantar! ¡Oh, no! ¡Voy! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mami! ¡Buen bebé! ¡Vamos a tomar un baño! ¡Ah! ¡Regresaron! ¡Papá! ¡Señor! ¡Finalmente podemos descansar! ¡Está despierta! ¡Notas del Sherry! ¡Cosas a tener en cuenta! Niños, cuidar a un bebé no es fácil Nuestros padres nos han cuidado día y noche Así que recuerden darles un gran abrazo y decirles ¡Mami! ¡Papi! ¡Los amo! ¡Y muchas gracias! ¡Eso los hará felices! ¡No olviden hacerlo! ¡Escucha al doctor! ¡El doctor ciervo no está aquí! ¡Genial! ¡Doctor ciervo! ¡Dobby! ¡Todavía estás enfermo! ¡Comer snacks podría empeorar las cosas! ¡Pero! ¡Realmente! ¡Realmente! ¡Quiero comer snacks! ¡Puedes comer snacks cuando estés mejor! ¡Está bien! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Por suerte! ¡Escondí algunos aquí! ¡Dobby! ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Gracias. ¿Por qué estás tan nervioso? ¡No lo estoy! ¿Snacks? ¡Doby! No puedes comer snacks cuando estás enfermo. ¡Me los voy a llevar! ¡Entendido! ¡Aún tengo más! ¡Sabía que tenías! ¡Mis snacks! ¡Una máquina expendedora! ¡Guau! ¡Voy a tomar soda! ¡Tantos snacks! ¡Guau! ¡Ahí viene el Dr. Gierbo! ¡Rápido, rápido! ¡No puedes verme! ¿Doby? ¡Oh, no! ¡Me vio! ¡Está al revés! ¡Gracias, Dr. Gierbo! ¡Se ha ido! ¡Papas fritas, pastel, chocolate, soda! ¡Quiero todo! ¿Dónde está la habitación de Dobby? ¿Dobby? ¡Esto es rico y esto también! ¿Comiendo snacks estando enfermo? ¿Dónde fueron mis snacks? ¡Justo aquí! ¡Me atraparon de nuevo! ¡Mira! ¡Un ovni! ¡Mía, Blar! ¡No puedes llevarte ninguno de ellos! ¡Mis snacks! ¡Los mantendré guardados para ti! ¡Doby, ya te hemos atrapado dos veces! ¡Te estaremos vigilando! ¡Está bien! ¡Señor elefante! ¡Aquí está su pedido de ardilla voladora! ¡Necesito ir al baño! ¡Entrega de ardilla voladora! ¡Voy a hacer un pedido! ¡Esto, esto y esto! ¡Todo! ¡Ja, ja! ¡Doby! ¿Estás bien? ¿Por qué tardas tanto? ¡No se oye nada! ¡Aaah! ¡Ha desaparecido! ¡Te escapó por la ventana! ¡Está tan pesado! ¡Hey! ¿El lugar de entrega es... ¿Debajo del árbol más grande aquí? ¡Tantos árboles grandes! ¿Cuál de todos será? ¡Aaah! ¡Auch! ¿Quién hizo un pedido en un lugar como este? este? ¡Oh! ¡Shh! ¡Habla abajo! ¡Por aquí! ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Es un monstruo! ¡Espera! ¡Mi pedido! ¡Aquí tienes! ¡Auch! ¡Golpeado por muchos snacks! ¡Increíble! ¡Ahora puedo comer todo lo que quiera! ¡Mi barriga duele mucho! ¡Dobby! ¡Dobby! ¡Me duele la barriga! ¡Me duele mucho! Dobby, los snacks que acabas de comer te hicieron empeorar. Tenías razón. Te escucharé de ahora en adelante. Notas del sheriff. Cosas a tener en cuenta. Niños, cuando están enfermos, los doctores generalmente les dicen qué alimentos evitar. Porque pueden retrasar su recuperación o hacer que se sientan peor. Así que para recuperarse pronto, siempre escuchen a su doctor. Por favor, recuérdenlo. Lección para aprender a montar en bici. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Hermano, comerlo! ¿Sabes montar en bici? Montar en bici es fácil. ¡Mira esto! ¡Hermano, conejo! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Aprenderé pronto! ¡Hagámoslo! 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 ¡Ouops! ¡Oh! ¡Quiero rendirme! ¡Es demasiado difícil! ¡Detente! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Detente! ¡Nunca me hará parar! ¿Me prestas tu bicicleta? ¡Claro! ¡Lobo! ¡No puedes escapar! ¡Alto ahí! ¡Estoy girando! ¡Déjame gritar! ¡Lobo! ¡Vendrás con nosotros! ¡Guau! ¡Ustedes son increíbles! ¡Gracias por la bici! ¡Nos ha ayudado mucho! ¡Estás herido! ¡Uy! ¡Quiero poder montar en bici! ¡Pero me sigo cayendo! ¿Todavía quieres aprender? ¡No! ¡Caerse duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Te enseñaremos! En primer lugar, busca una zona segura, llana y con poca gente. Luego, ponte tu equipamiento de seguridad. ¡Ajusta el asiento a la altura correcta! ¡Para que tus pies puedan tocar el suelo! ¿Ves? Ahora da menos miedo, ¿verdad? Intenta moverte con los pies para encontrar algo de equilibrio. ¡Bien hecho! ¡Así! Mantén los ojos en el camino. ¡Hay una gran roca! ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gran roca? ¡Aquí mismo! ¿Es esta la gran roca? Ahora practiquemos frenar y girar. ¡Ok! ¡Voy a chocar contra el árbol! No entres en pánico. Intenta frenar suavemente. ¡Genial! ¡Ten cuidado! ¡Preduce la velocidad! ¡Montar en bici es muy difícil! ¡Ya no quiero aprender! ¡Wow! ¡Qué genial! Yo casi renuncié a aprender a montar en bici cuando era niño. Entonces, ¿cómo aprendiste? Pues... ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Dommy! ¡Halo! ¡Ah! ¡Me caí otra vez! ¡Mami! ¡Ya no quiero aprender! ¡Oh! Está bien, cariño. Si te caes, levántate de nuevo y pronto lo lograrás Y finalmente, aquí estoy Si te caes, levántate de nuevo ¡Eso es! ¡No tengas miedo de caer! No te rindas cuando es difícil ¡Ok! ¡Seguiré intentándolo! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Sigue así! ¡Ah! ¡Una gran roca! ¡Una gran roca! No te preocupes, fíjate solamente Realmente era una gran roca Mantén el equilibrio, gira lentamente ¡Eso es! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! ¡No tengas miedo! ¡Tranquilo! ¡Puedes hacerlo! ¡Buen trabajo! ¡No tengas miedo! ¡Ya sé montar en bici! Hermano Conejo, eres muy bueno ¡Genial! ¡Lo has hecho genial! Casi mejor que yo Gracias por enseñarme Pero fue tu esfuerzo lo que más importó Hermano Conejo, vamos a dar un paseo ¡Ok! ¡Adiós! ¡Adiós! Notas del sheriff Cosas a tener en cuenta Niños, es normal caerse cuando están aprendiendo a montar en bicicleta No tengan miedo y no se rindan Si se caen, vuelvan a levantarse y sigan intentándolo Lleven siempre el equipamiento de seguridad Y practiquen en un lugar seguro con sus padres ¡Nosotros los estaremos animando! ¡Woof! Consejos de seguridad en el avión ¡El vulcán va a explotar! ¡Corran! ¡Aquí tenemos miedo! ¡No se preocupen niños! ¡Un avión vendrá a sacarnos de aquí! ¡Miren! ¡Wow! ¡Es sheriff labrador, papillón y toby! Por favor, hagan fila con su equipaje para el control de seguridad Señor, esto excede el límite de tamaño permitido ¡No puede llevárselo! ¡Es mi bebida favorita! ¡Cuidado! ¡Hasta un lado! ¡A un lado! ¡Oh no! ¡No puedo parar! ¡Finalmente se detuvo! ¡Es demasiado grande! ¡Déjamelo a mí! ¡No estaba usando mis músculos! ¡Otra vez! ¡Dobby! ¡Señor Ganso! ¡Esto es demasiado grande para llevarlo a bordo! ¡Debe ser facturado! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Déjame ayudarte! ¡Gracias, Kugú! ¡Quiero mirar afuera! ¡Yo también! ¡Yo también! Niños, el avión está por despegar Por favor, vuelvan a sus asientos Y abróchense los cinturones Para estar seguros durante el vuelo ¡Ok! ¡Entendido! ¡Pabellón! ¡Todos están listos! ¡En marcha! ¡Entendido! ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Despega! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Estamos volando! ¡El suelo se ve pequeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es una nube de dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¿No parece un pastel? ¡Ja, ja! ¡Creo que puedo olerlo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pasteles de verdad! ¡Es hora de la comida! ¡Tenemos deliciosos pasteles y bebidas! ¡Jugo de naranja! ¡Jugo de zanahoria! ¡Café, por favor! ¡Abuela Topo! ¡Su pastel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Es demasiado duro para masticar! ¡No es eso! ¡Eso es mi sombrero! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Puede darme jugo de fresa? ¡Claro! ¡Ah! ¡Wow! ¡Genial! ¡Jugo de uva, por favor! ¡Ok! ¡Más! ¡Más! ¡Ya estoy bien! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mi sombrero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deja de erupar! Pasajeros, nos encontramos con algunas turbulencias. Por favor, no se preocupen. ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Piu! Así que no era yo. ¡Oh! ¡Ah! ¿Un poco más de jugo? ¡No! ¡Bebí demasiado! ¡Me duele la barriga! ¿Qué es lo que pasa? ¡Masajeros! ¡Estamos pasando por turbulencias! ¡Los baños no están disponibles! ¡Por favor, permanezcan sentados y abróchense el cinturón de seguridad! ¡Esto me ayudará! ¡Salvarme! ¡Hemos pasado la turbulencia! ¡Los baños ya están disponibles! ¡Sí! ¡No! ¡No puedo aguantarme! ¡Pasajeros! ¡Hemos llegado a nuestro destino! ¡Por favor, tomen todas sus pertenencias cuando salgan! ¡Sí! ¡Misión cumplida! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, los aviones son una forma estupenda de viajar Cuando vuelen, sigan las normas de seguridad y empaquen de manera correcta ¡Abróchense el cinturón después de embarcar y escuchen a la tripulación! ¡Sean pasajeros educados y respetuosos! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡MOff! ¡Barón! ¡Pasajeros! ¡Papá!